El programa Enamorándonos de TV Azteca sigue dando de qué hablar. En esta ocasión fue uno de sus ex participantes quien despotricó contra los nuevos productores del programa. Carlos Calderón mejor conocido como El Sulo fue quien contó su experiencia durante el programa, asegura que vivió una mala experiencia junto con su hermano Brian en Enamorándonos. Recordemos que los hermanos Calderón fueron retirados de la edición cuando ellos no estaban presentes. El Sulo aseguró que con la nueva producción no existe la misma comunicación que había con Magda, ex productora de Enamorándonos. Carlos Calderón aseguró que lo único que quieren lograr los nuevos productores es el morbo y denigrar a los participantes para aumentar el rating. Carlos Calderón comentó que el momento en el que estalló fue justo cuando personal del staff le pidió que llorara en una cápsula en la que contaba momentos íntimos. Cerrar comillas cuando me grabaron, me dijeron, llora y le respondí, no voy a hacerlo porque tú me lo exijas. Recordemos que no es el único ex participante que ha hablado mal del programa, el abogado, quien hace unos días fue expulsado, reveló las verdades acerca del reality, para que la gente estuviera al tanto de todo lo que se vive dentro del foro. Comenzó hablando de la participante Popotitos, a la cual siempre atacó en el programa ya que la primera vez que se presentó al foro llegó como reina, sin embargo, al poco tiempo se cambió a la payasita que hoy conocemos. Cerrar comillas la Popotitos no va como reina, esto es, porque antes su pinche show costaba 2000 pesos, y ahora, ya vale 10.000, y si le pides una foto en la calle, te cobra 1500 pesos por un vídeo. ¡Gracias!